Bienvenidos a la vuelta, de vuelta perdón, y arrancamos con el primer partido de hoy, Team B10 contra Team Eretics. Partidazo para arrancar la jornada, Fernando, de hecho en concreto yo creo que uno de los que más importancia tiene de toda la jornada. De los que tienen más impacto sin duda en la clasificación, que como habéis visto en la cuenta atrás está bastante, bastante apretado, uno de los mayores alicientes para seguir la leg yo creo esta temporada. Eretics se suma tres victorias, pero son todas correspondientes a la semana pasada, no han ganado todavía en esta segunda etapa de la fase regular, así que importante, Champions, asegurar en el partido más fácil que les queda esa cuarta victoria que a priori te da acceso a los mejores de tres. Sí, esa cuarta victoria es lo que te garantiza, ¿no? Estar a priori, salvo que suba muchísimo el corte en la siguiente fase, pero siempre ya sabéis que comentamos que con tres se puede entrar y con cuatro deberías de estar dentro prácticamente garantizado. Muy lejos de las cuatro victorias SK y Vitality, muy cerca Team B10 con dos, más cerca todavía Team Eretics con tres, pero con un calendario muy complicado por delante. Lo hemos comentado a la previa, pero por si hay gente que se acaba de incorporar y no ve a Adam en las filas de Team B10, sale agresivo de nuevo a la leg, que estuvo ya el año pasado cuando le fue bastante, bastante mal al equipo, quedaron en última posición con Zincrof, con Xmati y compañía, pero está enfermo. Adam está enfermo el top laner titular, así que han tirado de la academia, que para eso está, para suplir a su jugador estrella prácticamente día junto con Crowni e intentar darle la vuelta a una temporada que ni de lejos se parece a la de primavera. De hecho, tengo mucha curiosidad por cómo habrá sido el proceso en Team B10, porque ha salido esta mañana el anuncio, ¿no? Nos hemos enterado esta mañana de la noticia de que Adam, que jugó ayer, no iba a estar hoy, agresivo, que yo sepa, al estar en la academia de Team B10, sigue jugando en la liga francesa, que es verdad que no tienen gaming house como tal, pero el jugador es polaco y ahí está sentado en Berlín. Así que, o le han pillado unos vuelos de última hora, o lleva scrimiando toda la semana pensando en que Adam tal vez no podría llegar a jugar, o es un cambio de última hora y literalmente se ha plantado aquí, pues esta misma mañana. Nos desconocemos, veremos si cuentan un poquito más del proceso en alguna entrevista o similar y por tanto os informaremos si tenemos algo más de información. Por el momento lo que sabemos, Xampi, es que los equipos siguen respetando al Draven de Flakett, que va a jugar una vez más con este Afelios. Están fuera sospechosos habituales como B, como Akai, como la propia serie, así que vamos a ver aquí qué sacan, porque Yuumi está disponible y es el track habitual por supports, pero como ya sabes que han cogido el milio, no tienes ninguna agencia para sacar. Muy cómodo Neko, yo creo, para Betheo, es un campeón con el que el francés puede llegar a destacar, aunque es verdad, como bien comentas, que aquí en Europa en general. En cuanto a win rate, no ha ido bien. Ayer Ninsky, por ejemplo, creo que tuvo un muy buen early game con la Neko y luego se desinfluyó totalmente y creo que acabó quedando 6, pero en general colapsó a Mad Lions a partir del mid game y se vieron aplastados por Fnatic. Enseñan el Darius, yo creo que en honor a Adam, pero no iba a ser el pick para Timby Díaz, que sacase Juani y pueden contestar a Neko con esa Ani que enseñan en la calle central. Sabemos que a Niu le gusta mucho a la Cassiopeia, no es, creo yo, el mejor pick para enfrentarse a Neko. Sí, el James me gustaría bastante y casante como blind en la calle superior es una muy buena manera de darle confort agresivo en su partido de debut de la LEC. La Cíndra, históricamente ha sido un muy buen pick contra la Neko antes del rework y parece que puede ser la selección. Podría ser y de hecho es el pick que ha fijado finalmente Niu, no quieren jugar con el flex del casante que podría acabar también en las manos del mid laner y la tiene que responder Eretic con lo que se veía venir. Está la gatita disponible y es raro que la dejes pasar. Hay debate de si merece más la pena Milio Lucian, que quizás es uno de los fans que vemos ahora porque te diría que Eretic se tenía que centrar en esos bot laners o si renta más el escalado de Yuumi, pero parece que los de Peter, Dani sí le apuestan por esta opción. Efectivamente, se quedan con la Yuumi. Y ahora a ver qué pasa con el casante, porque han enseñado Team B10 y estoy casi seguro de que los dos conjuntos lo pueden llegar a querer agresivo. Hace bastante honorado su nombre en cuanto a la Champion Pool. Es verdad que le gusta mucho el NAR y es un campeón que vemos a veces como respuesta al casante. Creo que respuesta al casante tiene que tener de sobra, porque el tío también juega muy bien Camilio, es el campeón al que más lo asocio al top laner de Team B10 y creo que por ello Team B10 se puede arriesgar a dejar abierto el casante. Vimos ayer a Siguenda sacar la Gwen con Everfrost para enfrentarse prefiramente al casante de Ebi. Gwen ha sido históricamente un contra de casante, pero me da la sensación, sobre todo viendo Asia, que los equipos la están dejando pasar. Ella no mola tanto la Gwen. Es que al final el casante sí que le puede responder sobre todo los primeros niveles y cuando uno de los dos pilla una kill se decanta bastante el matchup. Obviamente sigue siendo favorable a la Gwen, que parece la gente está también un poco inventando con esas itemizaciones, también con la runa, que Mirwin también defiende mucho, por ejemplo, el primer golpe, incluso el cinto misil, que le parece mejor todavía incluso que las Cachaterna, pero es verdad que ayer había muy poquito rango en la composición rival. Y Heretics, que al final sí se está centrando en bot laners, pero no en el Lucian. Han quitado a Kog'Maw, que ayer lo mostró Hansama precisamente contra Aphelios, y Saya, que son todos los campeones que históricamente funcionan contra Lemo. Y B10 que ha quitado dos junglas, así que el casante está open y veremos cuál es la respuesta, porque por ejemplo Renekton también está ganando en popularidad cada vez más en los últimos días, en el último parche. El Renekton que está apareciendo no solo como respuesta al casante, sino incluso como blind desde el lado azul. Tienen que piquear Heretics, yo entiendo que la lógica nos hace pensar en ese casante, ¿no? Y el last pick de jungla, que es algo poco habitual, es cierto, pero quieres asegurar el pick de la calle superior y que no lo puedas sacar agresivo. Y respuestas aquí hay múltiples, porque Heretics ha baneado tiradores, no hay un solo ban focalizado a la calle superior, así que tenemos, para empezar, Gwen, si quieres buscar ese lado AP de full counter pick. Cosas un poco menos ortodosas como Rumble o Kennen del lado del AP. Renekton que es súper popular y está apareciendo. Camil especialidad agresivo, Jax, que está un poco en el baúl de los recuerdos, pero funciona bien contra Casante. Para mí, Renekton, lo más lógico, teniéndose Juan y Sindra a buscar la combo de Cafadas y además confort para agresivo. Va a ser finalmente el pick del cocodrino y nos queda por conocer cuál es el de tirador, que sí es Lufián, creo que le quedó una muy buena composición a Timbides. Yo creo que sí, se te quedan dos líneas muy dominantes, la Sindra que funciona también bastante bien contra Nico y mi problema también en la composición de Heretics es quién te aporta la iniciación, porque hemos visto mucho ese combo de Nocturne con Nico para facilitar también las definitivas, al ser todavía más difícil de reaccionar, pero como dices, lo han baneado y opciones de engage en la jungla no te quedan tantas. Sejuani está fuera, está el Wukong también baneado, así que no sé muy bien por qué tiras el Jarvan. Pues mira, más engage que eso, no existe. Clásico de Jankos, ¿no? El tío sabe jugarlo y precisamente se ha dado cuenta de que Timbidias ha drafteado campeones sin movilidad. No han querido al Lufián, se han quedado con Jinx, Crowney no se fiaba de piquear el Lufián contra Filios Yumi, ¿no? Y no quería ser utcaleado, entre comillas, y podría ser Jarvan. Sinceramente, me gusta mucho más que este Diego. Sí, a mí también, la verdad. Es cierto que contra Sindel lo pasa un poquito mal, la definitiva no, pero cómo te lo puede cortar fácilmente con ese dispersado a los débiles, pero Diego en general no estamos viendo que funcione, ni en ligas incluso asiáticas, ni en Superliga, por ejemplo, me vienen a la cabeza los de Maxlor. En la Leku, un 1-3, tampoco ha tenido buenos resultados con el Rey arruinado, así que me parece que aquí ha podido haber un pequeño trasvío del equipo de los Heretics. Sí, no sé si al final ha sido cosa de confort o algo del estilo. Yo creo que hay que pensar también, Fernando, en este tipo de cosas. Al final, ayer, un 1-3, por ejemplo, tuvo una muy buena partida con el Diego y era un draft en el que tampoco parecía que pudiera brillar demasiado y que al final tiene campeones que si consigue transformaciones tempranas puede llegar a ser muy útil el Diego con ellos, ¿no? Como puede ser el Renekton. Sí, pero aquí también pierdes la pelea del rango contra la Jinx, que es verdad que no es un Lucia, no te va a apretar tanto, pero te diría que también están muy cómodos en línea, te asegura, aún mejor escalado. Así que para mí sale con ventaja Team BDS del draft. Veremos cómo lo ejecutan, que al final es lo importante y por mucho que puedas tener ventaja, ayer vimos precisamente a Heretics pelear mucho contra Koi cuando también la tenía con esa composición de Tristana. El tema es ver también si son capaces de snowbolear contra la Jinx porque hemos visto que otra de las fraquezas del equipo español es precisamente el snowball y cerrar rápido las partidas cuando tienen ventaja. Efectivamente, ¿no? Es uno de los problemas que están teniendo. Se vio ayer también contra el equipo de Koi donde en el mid-game, ¿no? Koi consiguió reclamar la partida y aunque Heretics consiguió volver a llevarse ventaja, al final fue Koi quien cerró el encuentro. Es una victoria de total necesidad para Heretics. Perder contra Team BDS te mete en el 50% de win rate, te empataría, aparte de Team BDS, probablemente más de un equipo que juega hoy y tiene ya dos victorias y sería pasar del 3-0 en la primera semana al 0-3 en la segunda y teniendo que enfrentarte todavía a los tres mejores equipos de la competición, que son Fnatic, G2 y Mad Lions. Un vaivén importante en cuanto a los resultados de un equipo que levantó bastante ilusión en la primera semana, sobre todo aquí en España, con un desempeño brutal por parte de Flakert, pero que había críticos en el internacional, como hay Will Dominic y compañía, que no terminaban de creerse a Heretics como un contendiente real para esos mejores de tres incluso, así que importante callar a esos detractores, al igual que para BDS sumar esa tercera victoria que les empataría precisamente con el equipo de Team Heretics. No vemos mucha novedad, te diría Champions respecto a las runas, el clásico intercambio de pies veloces, conquistador, bla, bla, con el Aferios dependiendo de la línea, así que partida de momento bastante estándar. Sí, partida bastante estándar, incluso el hecho de que BDS haya querido quedar la Jinx por encima del Lufian, nos hace pensar que, oye, van a pensar más en el escalado, van a darle un par de vueltas a como teamfightear con ese Renekton y que precisamente el early game va a girar en torno al Renekton, agresivo, es el recién llegado, el matcha de Renekton contra Casante es repartir golpes todo el rato uno contra el otro y se juegan y tienen mucha sinergia con Renekton, ojo este invade, porque está esperándose en el arbusto, va a querer gastar el aplastar, sale del escondite, lo aplasta, si no me equivoco, Xeo, Jankos que se ha quedado con alguna que otra migaja, pero ninguno de los dos ha subido a nivel 2. Mala jugada en este caso para Heretics, lo que sí te aseguras a priori de que Xeo no puede hacer lo que hemos visto mucho, en el día de ayer de tres campamentos sin tu ganqueo en la midlane, que se combinó varias personas, incluidas de ellas, BT, oposicionándose de forma un poquito errónea en la línea, por lo menos también Champi van a tener traqueada a la Sejuani, así que la poca actividad que podemos quizá esperar en el early game, con esto puede que se neutralice. Sí, se podría neutralizar un poco, ¿no? Yo sí que creo que Sejuani va a buscar mucha acción en la calle superior y en bot no deberíamos de tener nada, ni Million ni Yumi son capaces de forfar un engage, ¿no? Son dos campeones prácticamente sin FC y así como Sejuani sí puede llegar a portarlo, Jankos lo va a tener más complicado para encontrar ganqueos. En medio del matchup es interesantísimo, Syndra contra Neko, son dos campeones con muchísima presión, limpieza de oleadas, que pokean bastante entre ellos también y con FC ambos, así que es otra línea interesante a la hora de la que va a jugar. Y este Renekton contra Casante me da la sensación de que va a dictaminar el meta en las próximas semanas, Fernando. El medio que es una línea de mucha skill con una barbaridad de habilidades que puedes esquivar por ambos lados, así que importante tener caderitas en este matchup. Ambos jugadores se están dirigiendo, como podíamos esperar, a la calle superior porque en bot es lo que comentabas, ventaja para Kroni y para la Bro, sobre todo porque Mersa no puede hacer prácticamente nada en este early game con la Yuumi, pero no parece que puedan plantear un dive en la calle superior, tal y como ha manejado las Waves, el bueno agresivo. Vamos a ver qué tal agresivo en este debut, porque sinceramente tiene un papel importante dentro de la composición de Team BDS. Han visto a Xeo adentrarse en la jungla y, bueno, el mismo se ha revelado a contra de buscar la información de por dónde se mueve Jankos, la W la falla, la carga invernal tampoco era buena, el aplastar sí sobre el golem. Está enferrado Xeo, vamos a ver cómo sale de esta, tiene el destello agresivo que le puede apoyar, el 2 para 2 que de momento favorece a Team Eretix, destello de Jankos que no quiere saber nada, es bueno el knock-up de Ebi que pierde mucha vida ahora, ojo con esto, agresivo preparado para sacar la kill 1 por 1, pero la primera sangre es para Jankos que se transformará en Sejuani, busca el stun Jankos aprovechando la transformación de Sejuani, va a llegar la E, pero está rotando Betheo para desbalancear el 1 contra 1 y que sea favorable a Team Eretix. Se queda la kill el francés, la joyita, pone el 2 a 1 en el marcador, primera sangre también para Jankos, gran jugada para Eretix que ha iniciado a Xeo con un invade y la verdad es que ayer tampoco tuvo una muy buena partida Xeo, ojo con este tipo de jugadas que son de las que luego empiezan a marcar el devenir de la partida. Sí, porque aquí yo creo que sobre el papel dices, bueno debería ganar Renekton con Sejuani, la sinergia es más que patente, pero Ebi ha impedido que se incorpore el cocodrilo de forma cómoda, el destello también es bastante bueno por parte de Jankos para ganar un poquito de espacio y luego con la transformación acabas ganando el 1 contra 1 que realmente se decanta por la presencia de un Betheo que se ha llevado encima el doble bufo, si no me tampoco, era la silueta de Jankos previamente y no va a perder tampoco demasiado porque contaba con el teleportar para volver a la línea. Hablando de Jankos se vuelve a encarar ahora con Xeo, tiene prio en la calle inferior BDS, llega el exhaust sobre Crown y 3 para 3 ahora también en la boldlane, esperábamos poca acción, pues mira, estamos teniendo bastante, 4 y medio de partida y hay 3 kills en esa zona superior y en la boldlane parecía que querían un segundo asalto a los junglas, ha ganado la pelea por el cangrejo Jankos, quiere seguir invadiendo a Xeo al cual va a trackear ahora o no, creo que no lo ha visto y hay un ping también, cuidado con Flaket que no tiene visión, cuidado con Flaket, sale Xeo del arbusto, Flaket que flashea, tiene el Gravitum ahora, se encara Flaket con los 3 jugadores de Team 10 sabiendo que está rotando Jankos, tiene que ganar tiempo, Tirif al Inferno, podría enrutear a la bro, pero ha gastado ya la Q del Gravitum Flaket que se muestra fuerte aquí en la calle inferior echando a Xeo de su propia línea, bastante bien el tetón y Jankos que va a aprovechar toda la presión que está ejerciendo Flaket. Sí, porque encima está llegando la oleada bajo torre, así que tiene todo el apoyo del mundo, se está moviendo incluso Niko transformada en el propio Viego, otro campamento que tiene que perder ahora Xeo, que la había robado alguno y efectivamente tiene pinta de que pueden buscar incluso el dive aunque se están encargando de eliminar rápidamente esa oleada. Se tiene que quedar Xeo, no tiene teleport nuke, tampoco ha recibido la defensa, pero no hay oleada, la ha limpiado Team 10, la bro que respeta no ha perdido ni siquiera el curar y eso que se quedaba muy tocado, el support griego de Team 10, el problema en esto es que Team 10 se tiene que quedar, aunque ya no vaya a ver dive, perder esta oleada sería muy peligroso para Crown y la bro está tocado, la empuja Flaket, se va a marchar a base tranquilamente, se queda Mersa para asegurarse de que no congelan, además aprovecha bien la bro. El desmeterilifador de súbditos para devolver la presión y Flaket se marcha para base. Jankos que se muestra en medio, se tiene que hacer invisible porque Nuke quiere la presión de esta calle, aprovechando que Betio ha rotado a la calle inferior, ha subido antes al 6. Nuke no debería haber potencial de solo kill, pero es verdad que Betio ha invertido muchos recursos en un dive que no se ha terminado efectuando en la bode. Vamos a ver qué pasa con los cangrejos porque Jankos está paseando como a la parte de abajo, así que en principio se lo va a dejar a seo, se ha hecho ya el de la parte inferior y yo te diría que con Betio bastante corto de maná es la decisión adecuada por mucho que estuviese llegando Mersa, por mucho que pudiese tener también Evi algo de control en la calle superior con esta oleada que está acumulando, va a seguir farmeando campamentos, un rey arruinado que en contra de lo que hemos visto en este split de la leg, Champi va bastante bella con un nivel de ventaja. Sí, está funcionando muy bien, al final es un campeón que contra Sejuani en su día era muy muy fuerte, yo mi mayor problema es que creo que no tenía setups de gankeo, pero claro como Tim Bidias ha buscado el 2 para 2, has estado atento, has contestado y luego has aprovechado muy bien el 3 para 3 de bot, que es un recurso con el que yo sinceramente no contaba, pues Jankos de momento está haciendo un papel espectacular en esta partida. Y como digo, lo de top, me quería acordar un poco de la partida de ayer de Xeo porque creo que tuvo una partida muy mala, el jungla de Tim Bidias, un jugador que fue clave en los buenos resultados de Tim Bidias en primavera y que se está desinflando un poco en este split de verano, pero no solo eso, sino que creo que mentalmente. Has buscado recursos en la top lane, que es clave en tu composición, te ha salido mal. Ayer el partido, no quiero decir que lo perdieran por su culpa, pero perdió varios 50-50 claves y no tuvo en general un buen encuentro, lo cual al final el nivel mental te afecta y te estás enfrentando a uno de los junglas, bueno el mejor jungla de la historia de Europa, siendo honestos, que es Jankos, y el tío tiene counter matchup y te está padreando de momento. Jankos es que yo creo que mucha gente lo dejó pasar bajo el radar por los resultados de Eretics en el split anterior, pero a nivel individual yo creo que estuvo bastante, bastante bien, demostrando que todavía tiene mucha gasolina en el tanque, a pesar de llevar en activo desde 2014 la máxima competición europea y buscando un poquito más de presencia en esta calle inferior, de nuevo con el shadow por parte de Betheo, que da información sobre Xeo, lo tienen completamente trackeado, y espérate que no le vayan a buscar las costillas aquí en el campo. Podrían hacerlo, están aquí los tres viegos, los tres reyes magos dando vueltas y en el arbusto escondidos, cuidado con Xeo que llega también a la calle central, Betheo se queda en medio con la oleada, Jankos se hace invisible, así que bueno, sabemos que este viego no era viego. Sabemos cuál es el real por esa sombra, efectivamente mucho control en forma de visión por parte de Team Eretics en esta zona inferior del mapa, en torno al dragón que está tardando bastante en llegar, aunque sea un poquito más habitual te diría en el meta, movimiento también agresivo que se metía en el río, yo creo que eso ha prevenido que entrasen un poco a la red de Eretics, pero ahora pillan a Flake de mala posición. No tiene destello, Flake de momento esquiva la prisión, la fiel le tiene que ayudar, Jankos, roto también Betheo desde la calle central, intenta aguantar Flake de aprovechando a la yumi, pero acaba cayendo, Mersa se mueve, se va directamente con Jankos, el brote sorpresa es bueno, el lock-up sobre tres, hace mucho daño Betheo, y se transforma Jankos en Syndra para firmar la doble kill de la joyita que quiere un poco más, Jankos convertido en Jinx, buscaba el zap y fuerza el destello de Xeo, rompecorafones al otro lado del muro, Xeo que utiliza la carga invernal, se hace invisible, Jankos lo va a buscar Mersa en cuanto consiga rango para utilizar la Q, y llega el cometa y kill para el griego, 2-5 en el marcador, Team Eretix, que sale airoso de la escaramuza que había iniciado B10, tratando de castigar el error de posicionamiento de Flake, ha tenido sangre fría el tetón, se daba por muerto, pero esperaba al resto de su equipo para que barran la pelea, le sale bien Eretix, y Betheo va tremendamente fedeado con esta Nico. 3-0 ya con una campeona que parece que está un poco maldita en Europa, pero que arranca bastante bien los encuentros, y lo vamos a ver aquí repetido, Flake, que si va bien la definitiva, Jankos que metía un destello para stunear a la Syndra, ganar un poquito más de espacio, pero sobre todo el brote sorpresa, 3 personas por parte de Betheo, que le da aún más espacio a Diego para que con el rompecorazones se empiece a atrasurarse champi, y en este tipo de escaramuzas domine la situación. Se ha convertido en Syndra, ha reventado a Jinx, se ha convertido en Jinx, buscaba aquí el zap, Xeo que tiene que flashear, pero le ha dicho, no, yo aún tengo otra activación de la ulti, y en fin, Ayumi se movía con él, para poder aportar un poco más, lo ha jugado extremadamente clean Jankos, y Betheo, que era el que iniciaba la jugada, es también el que se ha llevado el premio. Ayer Nisqy nos dejó un par de molinillos, de estos con la Neko, Betheo que hace ya también lo propio, para sacar información, y creo que va a ser algo bastante característico de los jugadores de Neko en esta meta. Ojo aquí también el 2 para 2, eh, Flaqed que se encara incluso sin limpiar, ha recuperado el destello, y se ve fuerte, Flaqed en el 2 para 2, le ha echado un try aquí a Crowni, pierde la definitiva Mersa, no ha gastado nada realmente algo de intimidez. Una lástima te diría por una, quizá, falta de comunicación, andaba hacia detrás, ya no sé muy bien qué hace aquí el Reneto, porque encima está perdiendo algunos minions, y control sobre ese heraldo de la grieta que va a buscar directamente Seba, a pesar de que tiene todo el push del mundo Ebi, pero diría que han visto a Jankos en esa parte de abajo, precisamente lo están pingando ahora, así que no hay oposición, no sé si esperaban algún dive o lo que sea, pero este lane swap, un poquito razón. Está aquí la brof, solamente está cambiando de líneas Crowni, el heraldo va a ser para Eretis, por supuesto, o no, porque Jankos estaba por la zona del dragón, pero Ebi lo ha empezado, Flaqed se sigue encarando con agresivo, esto es un 2 para 1 y agresivo va a perder bastante vida, eh, Flaqed que aprovecha el Mar Roja para buscar el Gravitum, podrían rooter agresivo, llegaban los Slows agresivo, que podría haberse forzado a utilizar la definitiva, llega la Vigila Lunar, y efectivamente tiene que activar el Dominus para marcharse, el heraldo es para Jankos, Xeo que busca ahora a Ebi, se ha marchado a base Jankos, llega a la prisión a la fiel, también los mascafuegos, en problemas el japonés que tiene destello, quiere escapar buscando un ángulo para el órdago, quiere saltar sobre Xeo, Xeo que baila con él, la W es buena para meterle el slow, pero no hay daño para acabar con el japonés, y en la boldlane se va a ir agresivo, se va a ir la brof, y yo si fuera Flaqed me quedaba a gritar placas, pero como un mono, eh, no lo va a hacer, por algo está en la LEC, pero sinceramente es que tal y como ha ido todo, yo lo que querría es hacer la mayor sangre de este error de BDS en la gestión de líneas. Y sobre todo porque no haya dinero para perdudo de Kraken, pero sí muy raro lo que hemos visto ahora en el mapa, porque entiendo la jugada si vas a conseguir tu heraldo para ponerlo inmediatamente en la calle superior, que creo que ya le faltan algunas placas, y darle todos esos recursos a la Jinx, pero tal y como te ha salido la jugada, has perdido el heraldo, ahora llegas tarde a la boldlane, porque fijaos ya que Flaqed está incorporándose mucho antes que la Jinx a la línea, con lo cual tampoco deberías tener el control sobre este dragón que está buscando Jankos ahora. El reset es bueno para el dragón, la oleada de la boldlane se está pusheando, Bteo está en posición para poder moverse, y Mersa abre desde medio también para agruparse con Yumi a esta zona del dragón, por lo tanto el objetivo neutral es efectivamente gratuito para Heretics, salvo que lo robe Jinx con el cohete, el cohete que impacta en Jankos, pero no llega a hacer daño sobre el propio dragón. Con la Brovker y algo de visión, se la van a limpiar rápidamente, y el objetivo de Heretics ahora es ejercer presión en la zona inferior, saben que Ebi está cómodo en la calle superior y que el recibo va a tardar todavía un poco en recuperar la definitiva, además de que el japonés no ha tenido siquiera que quemar el destello durante el cambio de líneas. Ha sido un cambio de líneas del que sale claramente beneficiado Heretics, lo estamos viendo, son más de 2.000 de diferencia en el marcador, pero creo que van a ser más todavía cuando utilicen el dragón. Y además un momento bastante dulce para los herejes por esos picos de poder que empiezan a llegar, la trinidad en manos de Jankos es fantástica, por supuesto el dúo de Kraken que ya hemos comentado, y yo creo que Beteo tiene prácticamente en el inventario ya comprado ese cinto de misiles, está yendo de hecho a base, así que ahora con el heraldo champi yo creo que pueden intentar aumentar un poquito más esta ventaja todavía. Sí, están en ello, de momento Jankos está jugando inteligente, ha aprovechado el tempo para el Drake, está obligando a Xiao a mantenerse en la zona inferior del mapa porque es donde es susceptible de utilizar el heraldo Jankos, y ojo con esto porque se ha encontrado con agresivo y creo que no lo esperaba en el pixel, tiene definitiva Jankos para marcharse, pero está perdiendo mucha vida y llega el stun de Syndra, van a acabar con el kill para agresivo, no lo esperaba Jankos en el arbusto, y no le han dado los reflejos para esquivar ahí ese stun de Syndra con la definitiva, estaba esperando para poder salir al otro lado del muro, aún así Ebi va a rascar placa en la top lane, pero esto por supuesto hace que Flaquel no pueda seguir presionando a la bold. Mira que tiene incluso destello, Jankos se lo habrá querido reservar quizá para una jugada un poquito posterior, pero esto también retrasa los planes del heraldo, les queda aproximadamente un tercio de esa canalización, así que tienen que empezar a preparar las oleadas para intentar sacar un poquito de rédito, te diría que en medio o en bot, porque Ebi daba un poquito igual, no le vas a dar recursos al Casante en este matcha. No, además que ya está cómodo, el Casante está perdiendo un poco de pororo por la kill que se ha quedado ahora agresivo, pero se ha llevado también una placa Ebi. Es una pena porque creo que Jankos hasta ahora lo está jugando super clean, no toda la, sino en general toda la lectura del mapa estaba siendo muy buena, pero la gestión del heraldo también me ha parecido bastante buena. Ahí te pega la espalda, eh, Krauni que lo ha intuido, lo ha visto ahora, Jankos llega también, le forzan el Fantasmal, y van a ir todos a la zona inferior muy probablemente a buscar el heraldo, ¿no? Incluso Beteo ayuda a presionar, llega Flaquel desde Mase, sé que lo va a tener complicado para meterse en esta zona, pero roto también Nuke desde la calle central, plantan el heraldo los deretics, Flaquel que se tiene que exponer si quiere sacar algo de oro del heraldo, pero es que han desaparecido las placas, es más de minuto 14, sí que hay que dejar el heraldo a su suerte, porque ahí teleporta la espalda de Agresivo que quiere acabar con el tetón, Agresivo pierde mucha vida ahora, tiene todavía limpiar Flaquel, llegaba Nuke con el poder desotado, explota Jankos, que no ha podido hacer nada en la jugada, Flaquel que va a acabar con la vida de Nuke, Beteo quiere un poco más todavía, no tiene el brote sorpresa, pero podría buscar el root en cuanto recupere el cooldown, muy tocados tres jugadores de Team B10, mientras Sebi se va a encargar de tirar la torre de la calle central, muy listo aquí el japonés, que no ha participado en la jugada porque no podía, no tenía teleport, pero sacar la torre de medio, bueno, es mejor que lo que ibas a sacar con el heraldo en bot. Es la mejor noticia de toda esta jugada para el equipo de Eretis, que mantiene a Flaquel aquí con mucha presión. Flaquel, presión lacial, tiene limpiar, creo que saltaba aquí con la definitiva, pero creo que Flaquel está jugando así porque sabe que todo el rato que los entretenga, significa que evite ir a la torre. Es tiempo que están comprando para su top laner, de derribar esa estructura en la calle central, es magnífico para los intereses de la organización española. Normalmente necesitas dos heraldos para conseguir esto y utilizando solo uno en la calle inferior, que ha golpeado aunque no fuese el mejor del mundo, te has hecho prácticamente un dos por uno, efectivamente. Así que la jugada le sale maravillosa a Eretis, que encima ralentiza aún más el tempo de B10 al cortar ese banque de crowd. Esto es muy raro, la verdad, o sea, no es un buen heraldo. O sea, sí, es el mejor heraldo, de hecho de los mejores que he visto en las últimas semanas, porque es muy raro con un primer heraldo sacar dos torretas, pero el problema es la defensa de Team B10, porque el heraldo, bueno, ya no paga placas, ¿no? Estamos viendo mucho también jugadas de varios TPs a la calle inferior, que aquí vale que haya minuto 14, incluso antes del buffo habría estado desatado, pero muchas veces no escautean bien estos guardianes un poquito profundos y se comen algunas jugadas como esta que les ha salido bastante mal al equipo de B10, que está buscando el control en la parte superior del mapa, con otro cambio de líneas al que ahora sí tiene que responder Team Eretix. Vamos a ver qué busca ahora Team Eretix, porque la verdad es que la diferencia del marcador de oro se ha ampliado muchísimo en favor del equipo español. Son tres Ks y recordemos la importancia de este partido. No pueden liarla ahora, ¿eh? Yankos, que lleva un par de cazadas sobre él, ¿no? También era el primero en caer en esa jugada en la botlane, pero Betheo sigue volando y a Flakel lo vemos extremadamente cómodo. Se encaraba contra cuatro jugadores de Team B10 sabiendo que te irían limpiar. Ebi intercambiando con agresivo, nos lo vamos a tomar con calma porque esto todavía le queda un rato. Falla Ebi la Q, agresivo que sí que ha gastado la ultimate, pero al final es un cazante contra Arlington. ¡Ojo con Neuke! No lo están viendo y ahora Flakel no tiene que limpiar este stun. Podría ser uno. Tiene que respetar, no está su jungla por la zona, no tiene ninguna necesidad de adelantarse. Y aún así puede que se la coma porque está Seo llegando a melee y efectivamente llega el dispensado. Llega el stun, Seo que salta también, cohete de Ejim, muy tocado Flakel. Se cura gracias al ultimate de Yuumi. Ya estaba la vigilia lunar, pero no ha llegado a canalizar la telepor de Casante, que no llega a tiempo a causa de los mascafuegos. Aún así, Ebi se quiere meter buscando a Seo. Busca el knock-up el japonés, se come el stun. Yankos con el suyo propio sobre el jungla de B10, que se va a marchar gracias a la carga invernal. Llega Flakel por un segundo a activar la ultimate con el Severum y se cura prácticamente media vida. Lo habría salvado, pero al final muere el tetón. Le va a ceder este heraldo de la grieta sin ningún tipo de oposición, te diría, al equipo de B10. Que también se va a llevar esta estructura a la calle central, así que equilibran en ese sentido ambos equipos el marcador. Y está disponible la segunda dragona, la Tecnoquímica, que creo que Ereti se podría haber asegurado si Flakel hubiese respetado un poquito más. Totalmente, no sé si por tempo le dará a Ereti para buscar el dragón, pero es que al final Flakel sí estaba respetando. Ha visto a Sejuani, le han baitado con un ward, se han cargado con Sejuani, igual se ha comido el stun de Syndra. Hasta ahí estaba más o menos respetando. Y aquí cambia la arma roja, prisión la fial, y estaba ahí el Aphelius juntando a las manos para meter la ultimate, que yo creo que lo hubiera curado gran parte del tubo de vida. Luego lo ha hecho muy bien Newk en general. La fight aquí es espectacular por parte del midlaner de B10. El dragón lo quería Ereti, lo asegura Jankos, pero ha saltado con todo. Sejuani es que rota agresivo, encuentra el stun sobre Jankos, este gasta el rompecorafones, pero agresivo la hace el Predic y se mete en medio de todo el mundo. El cohete de Jinx es espectacular, pierde mucha vida Flakel y la piña explosiva lo deja vendido. Doble para agresivo, que ha hecho una barbaridad de daño esa pelea. Con Renekton, 4-1-1 para el recién incorporado a Team B10. Va a llegar el heraldo también, un heraldo extraño que da la vuelta, pero sí va a impactar en la calle inferior y ser la segunda estructura de Team B10 que acaba de recortar toda la diferencia que tenía en contra. Empata en la partida y Team Ereti de nuevo en midgame throweando ventajas. Ya lo hemos comentado, Champi, el equipo de los NGs, que a veces se deja algunos mapas por este tipo de errores. Vamos a ver si les pasa la mayor juventura posible. Se lo tenían muy bien, ¿eh? Unas cuantas soledades en la calle superior, pero el neto es más que favorable para un B10 que no hemos visto bien en el setup porque estábamos en la anterior repetición, pero casi podrían haber robado el dragón porque en el fondo son 50-50. Y luego, aunque no se lleven el objetivo, Renekton en estos minutos. Mira eso. Es una absoluta barbaridad. La definitiva, bufada, cuando todo el mundo está a rango de melee, hace estragos. Luego ha metido el corta senders a los cuatro, aprovechando la pasiva de Sejuani. Sabía que la única manera de escapar de Jankos era hacia su equipo y ha baseado antes de que tire la ulti para asegurar la kill. No sé, me ha parecido espectacular la fight del top laner polaco que consigue su segundo objeto gracias a la pelea, gracias a los dos kills que se ha llevado de la misma. Tiene ya la cuchilla negra en el inventario del 1-0-4, si no me equivoco, 1-1-4 que iba Jankos al 1-3 y es que el pobre se está exponiendo de más en esas peleas. Está teniendo que asegurar el dragón, ¿no? Arriesgarse por los objetivos neutrales. Ahora Evi busca el flanco, hay TP también a la espalda. Es Neko, ¿quién llega? Crowni podría estar en un lío. Llega el órdago o no por parte del japonés que ha flasheado incluso, pero no encuentra a Crowni, que ha gastado también el destello y el fantasmal. Demasiada paciencia la que ha tenido aquí Evi, que no ha podido utilizar la definitiva y ahora está enferrado contra todo Team BDS. El órdago sobreagresivo, el exor también es bueno para que no pueda pegar el cocodrilo. Se queda un golpe, lo buscaba, rematar Flaqued con la vigilia lunar. No le va a dar el rango, pero sí impacta en Sheobrata, sorpresa de veteos sobre dos. Capando a Nuke también, dos kills más para Enetics, una que se queda Flaqued y la otra para Jankos. Podrían transicionar al National, aunque es muy pronto la verdad, pero vaya, Stun ha metido Jankos sobre Crowni. Se le ha liado, transformado en Syndra, shutdown para Yumi y ahora sí, podría ser Nashor para Team Eretix. Han perdido a Nuke, han perdido a Sheo y pierden ahora a Crowni gracias a la genialidad de Jankos. Tiene teleporte el midlaner, lo mismo para Agresivo, pero tiene margen de maniobra a Team Eretix para buscar a este Nashor. Y V10 identifica que no lo pueden responder, así que teleporte al inmediato por parte Agresivo a esta calle inferior para llevarse con el de Mollis. La estructura, no sé si ganan uno contra uno ya, Evi, teniendo esa cuchilla negra, pero lo importante, Champi, es que se van a llevar el objetivo, el más importante, el Nashor a minuto 20. Cómo está girando la partida de throw de Eretix a throw de V10, que por un momento parecía que se iban a escapar a un pelo de vida, pero veteo con otra definitiva fantástica junto con el destello. Y luego Jankos inventándose ese stun, le han dado la vuelta a Champi. La verdad es que al principio parecía rara la jugada para Eretix, porque el planteamiento es brutal, con el teleporte de Neko en medio, fíjate, el setup es espectacular, Crowni encerrado. Tiene que gastar el sur de Lavrov, y aquí Evi va a meter el órdago, pero no lo activa. Llega la ulti de Lavrov, el limpiar, Crowni con el Fantasmar, el destello, y ahora se ve el que se queda encerrado. Por suerte es casante, le da un poco igual estar encerrado, da Shea a Sheo y dice, mi única escapatoria es Renekton, que es el que está hacia mi equipo. Lampar a Renekton hacia tu equipo, podría haber sido un arma de doble filo, pero estaba muy atento ahí Lavrov con el exhaust, y gracias a eso Renekton ya no participa en la pelea, Sheo se queda vendido, y aquí es lo que tú dices, ¿no? Se inventa esto, veteo, y posteriormente Jankos ha sacado de la chistera, bueno, la del reset de Syndra. Ha dejado el guard, ha visto a Jinx y le ha metido esto. Te diría que Jankos, cuando ha poseído a Syndra, está jugando mejor a Syndra esta partida que a Diego. Es decir, está clavando todo con la campeona, que es verdad que en el anterior no era muy complicado en el dragón, pero aquí sí que ha tenido la perspicacia, ¿no? De girarse para intuir que podía pillar a un Crownie, que le saca todavía oro a Flakker, así que buena noticia en ese sentido para el equipo suizo, que vuelve a estar por detrás en el marcador de oro. Y es que el powerplay de Nasr ya se acerca a los 2.000 de oro. Champi, vamos a ver si pueden sacar alguna torre interior, o por lo menos hacer el setup para ese dragón, que sale en 50 segundos y es punto de alma para el Etics. A partir de Jankos, que está siendo muy buena, efectivamente. Y vuelve a la carga el abuelo, buscándolo agresivo. Esquiva la stun de Nuke, prácticamente de milagro, siendo invisible. Jankos, no hay oleada que tanquee esta torreta, pero sí el Minion Cannon golpeándola desde la distancia. La limpia a Nuke ahora, llega la siguiente wave, quiere agresivo que los Minions se queden lo más pegados al muro posible para que no golpeen en la torre. Y ahora podría intentar iniciar Team B10, le da velocidad a Brofaniuk para que intente colar un stun. Está muy lejos Team Eretics, respetando en todo momento a Sassindra, sabiendo que Beteo se está quedando con una wave gigantesca en la calle central, que tiene que defender ahora Team B10, porque esto es torre de tier 2 para el equipo de Eretics. Agresivo, no sé yo si va a poder encontrar la iniciación, sigue baiteando Eretics. Ha tirado ya Beteo la torre, y en 8 segundos sale el Dragón Infernal, que es el tercero para Eretics, así que no puede abandonar demasiado la zona. Team B10, solo Nuke, que tiene teleport y debería de volver con el mismo. Sale de base, compra objeto, llama sombría. Para el millenio de Team B10, totalmente clave de cara a esta pelea, que estoy seguro de que va a querer tomar el equipo suizo, viendo cómo se le está escapando un encuentro que ya había remontado. Ojo con Evie, está en un arbusto y no lo han visto. Va a buscar a Crowni de nuevo. Beteo que se queda también dando la vuelta, convertido en Jankos. Yankos, Beteo ha perdido la transformación, pero el Dragón lo asegura a Yankos. Y agresivo se queda muy tocado. Crowni se encara con las dos horonías de Team Eretics mientras tanto, pero va a ser fight para las Eretics. Mientras tanto, cae la Frohlen de Team B10. Crowni trata de escapar, rompe corazones de Yankos, persiguiendo a la Broz. Se quedaba vendido Nuke y cae a manos de Flachead. Son 4 kills para Eretics. Solo sobrevive Crowni, que era el foco principal, pero ha estado totalmente zoneado. Gran gestión del Dragón de los Erejes, que rompen de nuevo el marcador de oro. Casi 5000 de powerplay con el Nashor. Van a tirar la Torre de Tier 2 de la Bolden y están un dragón del alma. Y en todo rascar estos últimos segundos con Ebi incluso tanqueando antes de que llegue la oleada. Va a caer sin ningún tipo de problema esa estructura. Y como veis, tal y como está la clasificación, esto supondría de cerrar la cuarta victoria para el equipo español, que le vendría muy bien de cara a pasar a esos mejores de tres. Aseguraría prácticamente la participación en la siguiente fase. Y gracias en parte, Champions, esta pelea en la que han dejado completamente desorientado a B10. Los han partido una barbaridad. Estaba cada uno librando la guerra por su cuenta. Y ahí tanto Flaket como Janko se han sacado petróleo. Sí, ha sido extraño, la verdad, porque veíamos a Flaket ponerse las botas con la frontline de Team B10. Mientras tanto a Crowni huir todo el rato de cazante. Vamos a verlo repetido, ¿no? Porque Xeo ya agresivo. Tienen claro que su foco está en el dragón. Nuke se encarga de la metafa, que es tener aneko a la espalda. Y Ebi está entre tres jugadores rivales. Agresivo. Muere, el primero, en la fight. Dando shatón incluso. Xeo se queda descolgadísimo. Y B10 no ha pegado. Crowni no ha metido, no todo. Es una pelea en la que Beto realmente no interfiere de manera directa. Simplemente está amenazando con su presencia por la espalda también a Crowni, que efectivamente no ha podido pegar ni un básico. Una vez se quedaban tan tan aislados, porque diría la buena presencia de Ebi en ese arbusto, no han podido hacer absolutamente nada de una composición de B10, que en bloque sí que funciona muy bien, pero que para separado, fíjate, es que nadie ha pegado. La última fight no ha hecho nada de daño agresivo, solo ha huido. Y bueno, los carries de B10 tampoco han que hayan pegado demasiado. Lo de Crowni es la ulti y creo que un zap que ha pegado a través del muro. Ya está. Qué burrada. Ebi presionando en medio, ya no hay Nashor. Así que esta oleada va a limpiar fácil Team B10. El objetivo de Letixx es la torre de Tier 2 y seguir presionando, porque en un minuto y medio saldrá otro Baron Nashor. Así que tener el mapa ganado es muy bueno para Team Heretics. Pteo jugando con fuego. Ese stun de Sindra ha impactado por milímetros. Ha perdido también algo de vida aquí en Millenial Francesc. Retrofé de Yankos. Agresivo que lo ha echado de la zona. Sigue Casante empujando en la calle central. Da algo de espacio Heretics después de que B10 haya limpiado la oleada. Van a buscar un segundo asalto en esa torre de Tier 2 de medio. Y Ebi se tiene que marchar. Van tres jugadores a por él. Sí, pero en este caso permite, ahora que acompañan sus compañeros, valga la redundancia, esta oleada en la calle superior. Y está Seo agazapado en el arbusto. A ver si puede encontrar alguna iniciación. Que no va a ser posible porque Flaked ha pillado, venida ahí a la montapuercos. No van a poder tirar la oleada. Y falla la definitiva. Falla la prisión la fial. Sí llegaba el stun de Niuk, pero había tirado el limpiar Flaked esperando esa prisión la fial. Por lo tanto, tenía tenafida extra. Y se ha podido marchar el tirador de Team Heretics. Tiene también cronómetro Flaked. Y espero que Mase tenga el tercer ítem. Porque sí que es verdad que están muy parejos los dos tiradores realmente para cómo va la partida. O sea, la ventaja está sobre todo en la jungla de en medio. Sí. Estaba incluso Crowni antes un poquito por delante. El único que se mantiene también con ventaja es agresivo. Que en estos minutos ya empieza a perder un poquito de efectividad. No tiene el objeto. Sí que cuenta con un conómetro. También Veteo ha completado ese roba almas de Mejai. Así que importante que se mantenga con vida. No exponerse demasiado como antes el stun de Sindra. Se ha comido hace unos instantes. Si tiene pinta Champi diría que Heretics va a querer esperar los siguientes objetivos. Sale el Nashor en apenas 10 segundos. En un minuto y medio el que sería alma infernal para ellos. Y con cualquiera de los dos sí que te diría que es el último clavo. Efectivamente. Sale el Nashor en 5 segundos y es el objetivo de Heretics. Ojo con el Nashor que pierde más partidas de las que gana. Y aquí se puede complicar la vida el equipo de Heretics. Mientras vemos el calendario durísimo que tiene Team V10 la semana que viene. Tal vez Vitality es el rival más asequible. Pero ojo con los fifos que se han complicado mucho la vida hasta aquí. Y perder este partido es crucial para ellos. Heretics tiene un calendario parecido también la semana que viene. Por ello decíamos que este partido era absolutamente clave. Y es una pena la verdad que V10 lo haya tenido que afrontar con la baja de Adam. Pero Heretics que todavía no ha cerrado ni mucho menos el encuentro. Jugando ahora con la niebla de guerra. Baiteando con la visión. Todo el mundo en el pixel bus. Colocan un trinquete azul sabiendo que no está Heretics en el Nashor. Mientras que Rauni presiona en la calle central. Para poder rotar tranquilamente a esa zona de un varón Nashor. Que todavía no han empezado los herejes. Colocan algo de visión. Se meten poco a poco en la zona los de Team V10. Revelando las intenciones del equipo de Heretics. Veteo que se destransforma. Ha encontrado a Nuke. Pero simplemente quería baitearlo. Este falla el stun habiendo perdido la mitad de la vida. El Nashor lo cancela a Heretics. La presión no es suficiente en ninguna de las calles. Como para que Team V10 se vea obligado a abandonar la zona. Eso si sale un dragón en 20 segundos. Que es alma para Team Heretics. Y creo que se lo van a tomar con calma gracias a ello. Van a limpiar la wave. Saben que el Nashor es demasiado arriesgado Fernando. Y que en el dragón lo tienen mucho más seguro. Porque aunque pierdan el 50-50. No supone tanto para Team V10. Por lo menos van a quemar ese teleportar por parte de Nuke. Después del chanqueo que le ha pegado Veteo con un par de habilidades. Y ya está buscando nuevo la espalda. Nico que tiene destello. Que tiene el cinto misil. Y podría hacer estragos en esta teamfight. Colándose con la piña. Incluso en el Augusto. Van a ver si pueden pelear la posición primero en la calle central. La bro intentando colocar algún guardián de visión. Para espotear precisamente a la cambiaformas. La van a ver ahora. Salvo que permanezca jugando muy bien ahora. Con los recovecos de la grieta del invocador. El francés. A Yankos sí que la han visto. Pero Veteo todavía no ha sido identificado. Han visto a Yankos efectivamente. Veteo que se muestra también golpeando al dragón. Y Team V10 quiere recuperar una zona que tenía tomada. Pero Team V10 les han hecho el lío dando la vuelta a ese muro. Coloca los mascafogos Jinx. Pero no van a hacer demasiado en la grieta infernal. Veteo también dando la vuelta. Ojo con Veteo que se puede colar convertido en viejo. El dragón para Yankos. ¿Quién si no? Que se ha llevado toda esta partida. Agresivo que cae. Y Veteo de nuevo zoneando a todo el mundo sin hacer prácticamente nada. Ha partido la fight para su equipo. Se va a mover Team Enetics ahora a la zona del Baron Nachor. Y hablábamos, Fernando, antes de la partida. Que Neko no estaba funcionando en Europa. Porque, sobre todo en late game, algunos jugadores no sabían aprovecharla. Pero Veteo la está exprimiendo al máximo sin ni siquiera gastar habilidades. Totalmente. Está metiendo mucho miedo en el cuerpo de V10. Sobre todo un crowning que ahora intenta limpiar un poquito más en la oleada. Las aliens que no acompañan al equipo de Team Enetics. Pero le da completamente igual porque quieren pelear en el Nashor. Se podría haber equivocado Yankos. Sé que buscaba aquí el stone sobre Xeo. Pero de todas formas Xeo fue invisible y se reagrupa con el resto de sus compañeros. Xeo no ha querido por far sabiendo que no tiene disponible la prisión Lafial. Y que la pelea son 4 contra 5. Sabiendo que agresivo. No será hasta dentro de 10 segundos. Tiene teleportes. Por ello por lo que Team Enetics no va a buscar el Nashor. Pero se han llevado una kill más. Y sobre todo el premio gordo. Ese alma infernal para ellos. Que les va a ayudar mucho en las siguientes peleas. Y ahora sí que van a asfixiar esas líneas laterales. La partida debida bien para el equipo de Team Enetics. Pero ahora sí no está ni mucho menos cerrada. Crowning está escalando. Tiene ya tres objetos con la Jinx. New que está siguiendo más o menos el mismo camino. Y cuenta con un cronómetro. Pero ya estamos viendo el impacto que tiene VT. Aunque no pegue la definitiva. Simplemente con un par de habilidades. Ha dejado a media vida a la Syndra. Y ha tenido un par de oportunidades de meterse con absolutamente todo. Destello, cinto misil. Pero buena sangre fría por parte de Midlaner. Identificando que no hacía falta. Porque ganaba simplemente con su presencia en la pelea. Sí, la verdad es que está jugándolo con mucha calma. Y hay muchísima tensión. Pasada ya la media hora de encuentro. Y una gran ventaja para Enetics. Al cual solo le falta cerrar. Pero sabemos que una mala teamfight. Les puede hacer perder todo lo que han conseguido hasta ahora. Y no quieren tirar de nuevo la ventaja por la borda. Empieza en el Nashor ahora. Han estuneado a Evi dando la vuelta a BTO. El Nashor para Enetics. No puede entrar Xeo. Llega tarde Team B10 que tiene que retroceder ahora. Evi que los persigue. Evi que quiere un poco más. Aunque Yankos y Flaggett se están encargando primero de limpiar la visión. Y van a transicionar a la zona superior donde ya presiona BTO. Otra torre de Tier 2. Mucha más diferencia en favor de Eretis que Fernando. Con todo esto lo tiene para conseguir la cuarta victoria que les aseguraría estar en dos mejores de tres. Dos niveles también de diferencia en la calle superior. El casante que está ya empezando a tomar control de la partida. La partida es absolutamente inmortal sobre todo si va acompañado de esa Yumi de Mersa. Que también tiene dos niveles de ventaja respecto a la Brov. Llegan a objetos importantes como ese Crisol de Mikael. Un poquito más de protección para los carries de Eretis. Sobre todo para Flaked y BTO que si no me equivoco ha completado la gorra mortal de Rabadon. Para intentar terminar la partida Champi acumulando aún más oro como vemos en la gráfica. Deberían de cerrar en el siguiente push. Vamos a ver qué pasa porque sí que es verdad que hay herramientas peligrosas en BDS. Sobre todo Crowni es el más importante yo creo ahora mismo en el equipo suizo. Pero parece complicado. Renekton ya no es tan efectivo como antes. BTO está siendo brillante en todas y cada una de las peleas. Y a Janko se le ve también muy cómodo. Sobre todo a partir de conseguir un reset. El alma infernal va a hacer que tanto a Neko como a Felios peguen una barbaridad. Y Team Eretis podría romper la mala racha de este segundo fin de semana de la LEC para ellos. Se activaba el Surel y a Labro. Parecía por un momento que habían cazado a BTO pero el francés estaba jugando con ellos. Se activaba la W y se ha marchado obligando a Team B10 a quemar recursos. Vuelve a meter presión Team Eretis aprovechando el bufo de Baron Nacho. Se queda Evie en la calle central y el resto están presionando por la zona inferior del mapa. Flaked limpiando las oleadas inclusive con el Infernum y BTO en tierra de nadie. Entre las dos líneas preparado para saltar en caso de que haga falta para su equipo. Gasta la vigilanora Flaked, no ha impactado sobre nadie. Esto un de Neko que encuentra una BTO. Este que flashea. No sé muy bien quién le ha limpiado el Fefe pero consigue escapar BTO. Y quién ha explotado Echeo. No podía hacer nada y lo ha matado Flaked desde la distancia. Lo mismo para Neko. Tiene muchísimo rango Flaked y firma una doble desde distancia. Seguro al francotirador español. Cala Torreta, Inhibidora de la botlane, hace lo propio en Inhibidor y en la calle central. Es otra estructura que va a perder Team E10. Muy cerca de la victoria Eretis. Lo están acariciando con los dedos. Después de una semana de vacío, tras el 3-0 de la primera, se van a reencontrar con el camino de la victoria los herejes. Suman la cuarta y van a estar Fernando. Salvó una carambola grotesca en los mejores de tres. Victoria para Eretis en el partido más importante, me atrevería a decir, de toda la semana. La semana que viene. Tienen partidos duros pero al menos ya saben que están prácticamente seguros en la siguiente fase. Llegarían a la cita con los deberes hechos desde esta victoria, como dice, sumamente importante. Crucial para el devenir de los herejes en lo que resta de temporada y del año competitivo de League of Legends. El crisol de Micael que ha pagado dividendos al final, salvando a Meteo de lo que era una muerte prácticamente segura y habilitando que su equipo pudiese terminar el encuentro contra un Team B10 que se quedó a un mapa de ganar el split de primavera, de acudir al mid-season limitation al champi, pero que ahora está prácticamente contra las cuerdas. Efectivamente, ahora B10 sí que lo va a tener complicado. Veíamos en el calendario Fnatic, Vitality y Man Lions. Son los partidos que le quedan a Team B10. Tienen que ganar mínimo uno y aún así, tal vez tuvieran que jugar un desempate. Un equipo que fue finalista del split pasado. Un equipo que tiene también bastantes puntos de cara a Montpellier y que había gente que contaba con ellos incluso para ir a la MSI. Curiosa la situación, la verdad, de Team B10. Hemos hablado de la hecatombe de Vitality, de lo mal que se encuentra también en SK Gaming, pero B10 está pasándolo bastante mal también en este split de verano. Bueno, es un equipo que en el podcast de Euphoria lo ponían como tier S a Team B10. Ya ves. Y ahora mismo está peleando por meterse entre esos ocho clasificados para los mejores de tres. Vemos como el equipo de Team Eretics saluda al público de Berlín después de jugar su última partida de esta semana, champi. Y es que del calendario de Team B10, si le ganas a Team Vitality, tal y como van, sí que los dejarías prácticamente en el pozo. Te pelearías con el que quede, que supongo que es SK por esa novena plaza. Vamos a ver qué pasa, porque el top ocho está carísimo en esta temporada. Hay serios candidatos a caer eliminados, y algunos de ellos serán invitados sorpresa a las últimas posiciones. Exfel empezó a 0-3, pero lleva dos victores seguidos. Es que a ver qué pasa con eso. Hoy le toca contra Matlaños. De hecho, es el partido que tenemos después. Debería ser también una derrota, ¿no? Si seguimos un poquito los pronósticos, pero bastante diría eso entre Vitality, SK, Excel y B10. Va a estar ahí, yo creo. Astralis, quizá, dependiendo de lo que ha ganado hoy también contra G2 y el calendario que le reste, que no lo tengo en la cabeza. No está yendo muy bien Astralis tampoco. Oye, vaya partida de Jankos también, con el piego espectacular. Y nosotros, ¿qué vamos a ver? A Flaked. Vamos a escuchar a Flaked, que está ahí preparado. Lo estamos viendo para una pequeña entrevista. El tirador de Team Eretics, que hoy estará muy contento. Por supuesto, es la única victoria de todo el fin de semana para ellos. Así que vamos a escucharlo. Flaked, congratulations. Thank you. Flaked on the win. Flaked, gracias. Flaked, gracias. Flaked, gracias. Flaked, gracias. Flaked, gracias. Especialmente después de los primeros juegos. Creo que deberíamos haber ganado contra Coi. Creo que contra Axel, no teníamos la mejor draft. Y no jugábamos la mejor. Pero creo que en el primer juego deberíamos haber ganado. Así que hoy tuvimos un poco de presión de ganar. Especialmente la próxima semana va a ser muy difícil. Así que fue muy bien que pudimos asegurar esta ganada. Antes de hablar con tu coach y me dijo que ustedes estaban muy preparados para jugar BDS en este juego. Y Adam, no estaría en la imagen, kind of throws of the prep. Ahora, voy a dirigir esto a ti hacia tu coach. ¿Crees que él hizo un buen trabajo en el draft? Sí, por supuesto. Creo que estamos discutiendo mucho hoy y estos días sobre el draft. Y tuvimos muy buenos ideas. Es algo que estamos muy confortables en jugar. Porque no creo que jugábamos en este comp mucho. Pero creo que el draft fue muy bueno. Y en general, realmente jugábamos muy bien. ¿Y la diferencia entre Agresivo y Adam? Tiene un gran impacto en cómo ustedes preparan para el juego? No sé, ¿verdad? Por supuesto, un jugador como Adam, no sé cuánto contribuye a BDS. En términos de comps y confianza. Pero por supuesto, Adam es muy conocido por Darius, Olaf... No sé cómo impactó ellos. No sé cómo impactó ellos. Y no sé cómo jugábamos en los splits. Así que no sé si es una gran diferencia o no. Pero yo diría que Adam es un buen jugador, ¿verdad? Así que probablemente haría una gran diferencia para ellos. Sí. Y también mencionas que mañana. MAD, FANATIC y G2. 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 Estaba esperando ese telestrator con Ender. Eh... Eh, eh... I mean... His Birgo no se ve así bien, pero es bien, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí, estoy feliz con todos los jugadores. Y Jankos... I mean... El bien que sea bien. Es bueno. Sí, es bueno. Gracias, FLAGGET. Ender, Gil. Gracias. 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 Gracias.